Ay, fue puto. Disfruten la cinemática. Bendecido sea amigo. Y no olvides el ataque que parece de Fight Unlimited Laeworks, donde llueven sus espadas de luz. En Aes confiamos. Mis mejores deseos. Andaré fondo escuchándote. No chile, que no es bistec en parrilla. No chile, que no es bistec en parrilla. Esa arma es increíble y hermosa. Ay, Dios mío. Seguro se mata más rápido. Se mata rapidísimo. YOLO. YOLO. ¿Qué era térmica que usas al inicio? Cura a los aliados. Cura a los aliados, pero al parecer solo cura a los jugadores. Mierda. Niños, niños, cuídense. Niños, está lloviendo. Cuídense, cuídense, por favor. Mierda. Eso, mis niños. Bien, mis niños. Aguántala, aguántala, aguántala como papá. Aguántala como papá. Bien, esa mierda. Bien, bien, bien. Conmigo, conmigo, conmigo. Aguántala, eso, mis niños. Recupérense, recupérense, tranquilos. Amigo, eso. Eso, eso. Calma, calma, mis niños. Con calma, con calma. Ahí, quietos, quietos. Ahí va a explotar. Aguanten, aguanten como papá. Aguanten como papá, cabrones. Aguanten, 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 aguanten conmigo. Eso, conmigo, conmigo, puto, conmigo. Eso, cabrón. Dejame, niños. Eso, conmigo, 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 puto. Eso, puto. Aguanten, niños. Aguanten, 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 aguanten. Mierda, me la comí. Me la comí entera. Aguanten, aguanten, por favor. No, solo queda uno. Aguántala, aguántala, aguántala como papá. Aguántala como papá, cabrón. Aguántala como papá. Le estamos dando en la madre a mí. Aguántale, cabrón. Aguántale, puto. Aguántale, aguántale que la hemos aguantado muchísimo. La hemos peleado, la hemos sufrido. Vamos, vamos. Vamos, ustedes son los elegidos. Ustedes son los elegidos. Ustedes, yo los elegí a ustedes. Ustedes pueden. Aguántala, aguántala, cabrón. Duro, duro, duro. Esquíbala. Vamos, no te me rindas. No te me rindas. Nos queda un round. Vamos, cabrón. Párate, puto. Párate. Párate, hijueputa. Párate. Vamos. Eso, mi niño. Eso, mi niño. Eso, mi niño. Vamos, mi niño. Uy, hijueputa. Uy, puta. No, no, no me la hagas. Vamos, niños. Let's go, hijueputa. 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 Vamos, puta, puh, puta. Flaco, nembiti. Hijo de puta. Uf. Uy, hijueputa. Párate, puto, 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 puto.